Sonia Castro, asesora de la Presidencia para temas de salud, junto a equipos de trabajo de Silay Chinandega, llevaron a cabo una visita de trabajo a las horas de construcción que se ejecutan actualmente en el nuevo hospital departamental, las cuales ya se encuentran en una fase muy importante de su ejecución. Bueno, el hospital de Chinandega estamos avanzando significativamente, va avanzando de acuerdo a lo programado y con mucho beneplácito damos la noticia que ya casi estamos terminando la obra gris, 93% de la obra gris culminada prácticamente en seis semanas o cinco semanas, nosotros tendremos terminado totalmente la área gris, incluyendo las áreas exteriores de lo que es las calles internas que va a tener e incluso el muro perimetral. Durante el recorrido se pudieron apreciar los avances en esta obra, de gran impacto para la salud de todos los chinandeganos. Ya sus áreas externas presentan un 93% de avance en su finalización. El hospital, pues ustedes saben, tiene ocho tirófanos, los cuales ya están en fase de equipamiento y terminación final. Los acabados interiores físicamente ya están terminados todos aquellos que por el propio proceso de construcción pueden darse. Algunos otros tienen que esperar por su delicadeza. Las instalaciones, pues también las tenemos muy aventajadas y estamos ya en la fase de conexiones y de pruebas en el caso de algunos ambientes. Ya tenemos un avance importante en todo lo que es el equipamiento del hospital, tanto el electromecánico como médico. Tenemos ya en todo el proyecto listo ya el cuarto de máquinas de todo el complejo. Tenemos ya instalados lo que son los generadores, tenemos ya la subestación, tenemos todo lo que es caldera, tenemos también equipos de refrigeración de chiles. Estamos en todo el proceso de finalización de instalaciones de todo el hospital. Esta construcción abarca un área de 35.000 metros cuadrados y tendrá capacidad para 406 camas. De igual manera, tendrá los servicios de todas las especialidades médicas, incluyendo un equipo especializado de tomografía axial computarizada, así como diversos equipos de alta tecnología mundial, que vendrán a darle una atención de mayor calidad y calidez a aproximadamente 423.000 habitantes de esta zona del país, gracias a la gestión del buen gobierno sandinista que erige el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo. Esta es la revolución y esto es lo que los nicaragüenses, por lo cual anhelamos y estamos por eso defendiéndola, protegiendo nuestros avances, nuestros logros en salud y todos los logros de nuestro país. De China Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.